Estaba en San Pelayo ¿San Pelayo? ¿Y cómo te llamas? Juan Antonio Titiapáez Yo tenía esta mañana después de la corada Vine, fui a buscar la leche Cogí la grasa y la corté Cuando ya se corta se espera un rato que se endurezca ¿Cuánto? Unos 20 minutos, 15 minutos Depende de cómo esté la cortadera ¿Cómo haces para cortarla? Le saco de este galoncito un poquito de cortadera ¿Y la cortadera está hecha de qué? De cuadro de ganado Y se saca un poquito Si está muy fuerte es una miguitica Son dos cucharitas de esta Para esa cantidad Entonces viene el proceso Ya se cortó y se quebró Le mete uno la mano Para que quede menudito Entonces le echa uno una miguitica de agua Para que asciente rápido Después se recoge Y se pone A sacarle el suero Y ya le va a salir y ponerlo junto Y ya está listo el queso Y cuánto tiempo se deja ahí Ahí si uno cree toda la tarde Lo deja toda la tarde ahí Con una prensa La prensa es una piedrasita ¿Y ese sistema lo diseñaste tú? ¿Eh? ¿Ese sistema de madera ¿Tú lo diseñaste? No, lo mandé a hacer ¿Lo mandas a hacer? Oye Pero es como estándar Todos lo usan Así lo hace toda la gente ¿Cómo se llama esa cosita? Esto es Cereta Cereta Bueno, muchas gracias Juancho Bien ¿Todo bien? Que pase bien Bueno ¡Gracias!